He aprendido a vivir en abundancia y escasez Confío en su promesa y viviré por fe El Señor es mi pastor, el sustento me dará En medio de las piedras, mi corazón ya guardará Oh, 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 mi corazón ya guardará Oh, 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 mi corazón ya guardará Padre, en medio de esta oscuridad, dame discernimiento Que yo pueda ver tu mano en mi sufrimiento Enséñame a confiar en los momentos más intensos Y que toda prueba sea para mi crecimiento A pesar de la tortura que engrandece mi tristeza Tengo mi salvación, comida en mi mesa Una almohada donde pueda recostar mi cabeza Siento que me ahogo y estoy perdiendo fuerza Me despierto a la realidad, mucho va tormenta Pero tengo que ser fuerte, confiar en tu promesa Tu gloria se revela, mi alegría inmensa Circunstancias no determinan tu presencia Y todo yo lo puedo en Cristo que fortalece El único Rey de Reyes, el que siempre me sostiene Y me mantengo firme, que mi alma no perezca Impactando vidas, hablando de tus riquezas He aprendido a vivir en abundancia y escasez Confío en su promesa y viviré por fe El Señor es mi pastor El sustento me dará En medio de ti elas, mi corazón me guardará Oh, oh, mi corazón me guardará Oh, oh, mi corazón me guardará Mírame Señor, por el lente del cielo Imprevisible, imposible, ah, imposible Fui un esclavo, payaso Y alín de miseria, por tu gracia Y por después de mí mismo, hazme libre Libérame de la depresión y tristeza Libérame de la tentación y la guerra Libérame de las lenguas y señeras De las enfermedades, plagas y pestilencia Divoco tu nombre, Señor, con insistencia Hallando diferencia entre mis diferencias Quiero encontrarme tu presencia No hay necesidad de ciencia Me has llamado a mantener la diferencia Aquí me tienes en competencia A pesar de mis tribulaciones tormentas y consecuencias Aunque mi alma se lamenta Tu palabra grita aquí en tu medio la tormenta La tormenta He aprendido a vivir en abundancia y escasez Confío en su promesa Confío en su promesa y viviré con fe El Señor es mi pastor El sustento me dará En medio de las piedras Mi corazón me guardará Mi corazón me guardará Mi corazón me guardará Siento vacía mi vida Mi vida se vacía sola Sola pierdo la esperanza de encontrar una salida Que suicida esta caída Que el dolor me descontrola Y en la hora de esta hora veo mis fuerzas perdidas Mi herida también estima Y aunque ya moroso corre Vivo que es como una ruta Fuete, ella a todos corren Y le pregunto a Dios por qué te escondes Y en un rayo de flandor como de trueno No me respondes Que es a tu tiempo y no al lío Si en el lío en ti confío Pues mientras en agua honda Tengo que salir del río Y me agarpo mal adentro Donde me esperan tormentas Con el fin de aumentar más en el que mi fuerza aumenta Pues aunque grise el día Sego brillando del rostro Pues lo mejor que Dios hizo Fue un día detrás del otro Y así esperaré en ti Porque tu paz es mi silicia Cuando declaro que mi vida es el sol de tu justicia Con ustedes, Michelle y Bandofilo Swing Latino, DJ Blaster Aprendí a vivir el remix Mis raíces